¡Suscríbete al canal! O sea que Patricia puede jugar ahora como peruana Para empezar hay que ver si va a jugar Es por real O sea, en general es por real No les pagan hace 3 meses No tenían cancha de entrenamiento CO ha tenido que pagarla Todas las jugadoras han firmado un comunicado Que ya está conmigo en todas las redes sociales que llegó Incluso hasta radio La radio donde tu opinión sí importa Podemos decir Sí, capitán Entonces, ¿cómo vas a ser Con un equipo Que está enfrentando la baja en este momento? Solamente tienen 5 puntos Y Rebasa tiene 3 Lo que significa que si Rebasa gana esto Se va a poner dentro de la zona de clasificación a play-offs Y es por real Se va dentro de la zona de los que bajan Con Deportivo Alianza Este partido es clave Este partido es clave Y además, bueno, por muchas cosas Para empezar Digamos, en el peor de los casos Es por real no se presente Que es posible Que es posible Yo espero que no sea así Por el bien de la liga Yo quiero ver qué va a pasar Porque A ver, hay mucha gente Creo que dentro de la federación Que dice Que pensará Pues no, porque yo no los veo muy Digamos Muy arrit Digamos Tomando partido Sobre este problema que hay Y yo voy a decir una cosa De repente la federación piensa En esa cabecita La presidenta o quien sea Piensan que Como no es su club No le compete Claro De repente No, no es mi caso O sea, que se arreglen ellos O sea, yo voy a dar la plata A quien corresponda Y ya vean ellos como pagan Yo le voy a decir a la gente de la federación Cuando ustedes firman un contrato Con la televisión Ustedes prometen Una cantidad de partidos A la televisión Y obviamente La televisión les promete Una cantidad de dinero Por esa cantidad de partidos ¿Qué van a hacer Si el Sport Real se retira Y no juega más? Y le tienen que dar Todos los partidos Igual cobre ¿Con qué van a reemplazar Esos partidos Que le habían prometido A la televisión? Ah, a mí me contaron Espera, yo no, ya A mí me contaron Es un chisme Que va por ahí Eh, supuestamente Si algún equipo Se retira de la liga Sería reemplazado Por el espacio de televisión Con alguna selección nacional Juvenil infantil o menor Lo cual tampoco tiene sentido Exacto Porque uno Ya se intentó una vez Y no sé si o no Dos Y todas Las jugadoras De la categoría Menores y juvenil Están incluidas Así que perderías El espacio de walkover Exacto Y lo peor Para Sport Real Yo animo Espera ya Animo a las jugadoras De Sport Real En este momento A que se presenten De la cancha Y simplemente No hagan nada Y pierden Por walkover ¿Te imaginas? Porque eso es Un statement Bastante fuerte Contra Sport Real Las reglas dicen Que si tú haces Dos walkovers seguidos Te regresan a tu liga de origen Así que si hacen Un walkover Ponen en jaque A toda la dirigencia Que no les están Que no les están Diciendo nada Es como cuando El congreso Negó la cuestión De que hacían La primera vez Négasela una vez Y ya pues estás en jaque La siguiente vez Te quedas fuera Tendrían que pagarles Porque si no Van a enfrentarse Un walkover Y perder toda la inversión Que ya hicieron Piensan los jugadoras De Sport Real Pero no creo Porque eso es Se van a jugar Se van a jugar Hay orgullo deportivo De por medio Ninguna jugadora Va a llegar a la cancha Y va a simplemente Pararse Pero está muy mal Que la federación Digamos tenga esa actitud Creo yo No me parece O sea Los problemas del gole Son los problemas del gole Mira hace unos años Cuando Argentina Tuvo el problema Con la chica Bulaish Que Boca Quiso cobrar un Un montón de dinero Por el pase de ella Porque ella se quería A San Lorenzo Entonces Boca De resentido Un poco Dijo No Si la quieres Tienes que pagarme Una cantidad enorme de dinero Algo jamás visto En el voleibol Argentino femenino Y creo que ni en el masculino Y inmediatamente Se hizo una campaña Prácticamente Así como la de ahora De queremos profesionalizar La liga Y así se hizo una campaña Por la chica Bulaish Y se terminó En que la federación Tuvo que poner Un reglamento Para los trans Se tuvo que regular La federación No fue ajena Y dijo No, esto es un problema De clubes No, no, no Señores Ustedes son El ente Que rige Que regula El voleibol peruano A ustedes Les tiene que importar Y la liga Ahorita Es su producto estrella Porque la selección Lo pierde todo Y en todas las categorías Así que No se Digamos No se pasen Tampoco Sí, o sea La federación No puede hacerte ajena A este problema Porque También es un tema De cómo tú Proteges a las jugadoras De la liga nacional De contratos abusivos Este no es un contrato abusivo Porque el contrato Estaba bien hecho Bueno, no lo sabemos Ah, no Tú se lo sabes Él lo sabe Este no es un contrato abusivo Porque el contrato Estaba bien hecho El problema es que Al no cumplir con el contrato Digamos Al no cumplir con el contrato Los jugadores deberían quedar libres Claro O sea, y la jugadora Debería quedar libre Y debería poder irse A cualquier lado que quiera No que pase Como Brenda Lobatón El año pasado Que tuvo que perderse Toda una liga Para poder No, perdón Que tuvo que perderse Toda una temporada Para que De por la dejar suelta Porque simplemente No le quería pagar Y ella no quería jugar Ya todo esto ¿Qué fue Brenda Lobatón? En Alianza Pero está jugando No lo sé No, creo que no Yo no la he visto De verdad que no lo sé O sea, mira Alianza está pasando Súper desapercibido En esta temporada Y por eso yo creo Que les va a ir muy bien Porque está calladito Como que creciendo a poco Ajá Además que tienen buen equipo Está Jessica Aguilera Que Jessica Aguilera Me parece un monso En los ataques Ya Está funcionando bien Yamara Está funcionando bien Daniela Está funcionando correctamente Es un equipo que está ahí Que va a pelear Y que posiblemente Llegue a semifinales Así, siguen así ¿Estás seguro De lo que estás diciendo? ¿O lo estás haciendo Por consagrarte Con nuestro amigo Carlos Aparicio? No Que no es nuestro amigo Que no es nuestro amigo Pero sí me parece Que Alianza Está haciendo Una campaña Callada y tranquila Y yo creo que Eso es lo que Alianza le faltaba Para poder dar ese salto Para llegar a semifinales No es para ganar No le va a alcanzar Sí, yo tampoco creo que No le va a alcanzar Porque estaba en contra Con Regatas Estaba en contra Con Samatil Estaba en contra Con Hamza Con toda la furia Del mundo Exacto Entonces Pero sí Me parece que van a hacer Una buena campaña Bueno, acá Carlos Carlitos Cacica Le mando un saludo Victor Plack Que en estos momentos Los voy a bautizar Como los presidentes De Club de Fans De Brenda Lebotón Nos dicen Que está lesionada Y sí Porque miro el P2 Y veo que entró En el cuarto set Está lesionada La razón por la Ah, mira Con una hernia O sea, es que yo la vi El otro día Me parece que vi por mi casa Porque ya varias veces Me la encontraron Me la encontraron En el súper Me la encontraron En la calle Oye, pero todo el boli Vive por tu casa Sí, es cierto Es cierto Yo voy caminando A su casa Y me encuentro Con un entrenador Dos jugadoras Y tres jugadoras Pasando por la ronda Es cierto Todos somos del barrio Pero bueno El sábado 21 Comienza a las 2 de la tarde Por Real Contra Rebaza Costa Después Géminis Contra Deportivo Alianza Y luego al final Alianza Lima Contra Chirpo Lo que es un muy buen partido Ese partido Vale la pena ver Dentro de lo que es la Alianza Ahora te quiero ver Chirpo ¿No? Sí Porque no te veo hasta ahora Ahora vamos a ver Qué es el Chirpo Vamos a ver si su refuerzo Americano Corista Creo que hoy ya Se pudo acomodar A La levantada de Elena Y no lo digo De una mala manera Lo digo de una manera Como que Elena Es una jugadora Que hace que la central Ataque Entonces tiene central Con Elena Está cometiendo Bastante falta Elena Pero Es parte de ser Elena O es parte de ser árbitro O es parte de ser árbitro A ver En realidad Cuando Elena Estaba en la selección Era una de las que más Errores no forzados Producía Para el equipo Pero se le pasaba Porque Porque era Elena Porque lo que hacía En el armado Era más importante O sea Elena En el mundial En el 2010 Su saque Era el mejor saque Del torneo Hasta el tercer día Y solamente tenía Aces o fuera No tenía ningún saque Que había Simplemente había sido Una recepción Aces o fuera Aquellos días Del vóligo Cuando íbamos Cuando íbamos A mundiales Cuando íbamos A mundiales Campeonatos importantes 10 años ¿Sabes qué? Y ya me veo En unos años Como el meme De la viejita ¿No? Oye Han pasado 84 años Oye No Por favor El otro día Estaba en Twitter Con Karu Romero A la que le mando un saludo Y estábamos hablando De ¿Te acuerdas De las épocas De Tailandia? ¿Te acuerdas De las épocas De Estados Unidos En el 2012? Y yo digo Ya sonamos Como la gente Sebul Uy Sí Qué terrible Aparecemos Sebul Dios mío Qué pena Y lo peor Es que nosotros Lloramos Por quedar En cuarto lugar Del mundial La gente De Sebul Al menos llora Por quedar En segundo lugar O sea A ese punto Estamos cayendo Así es Bueno ¿Qué nos preguntan Para ustedes Es quien gana El partido De Rebaza Real Yo creo Que en juego Debería ganar Esporreal Pero por todas Las cosas Que están ocurriendo Específicamente Por el hecho De que Las poderosas Esporreal No están Con mucho Intentivo De ganar Y las de Rebaza Están con toda La necesidad De ganar Yo creo Que Rebaza Podría dar La sorpresa Y ganar No 3 a 0 Pero sí Podría ganar Un 3 a 1 O 3 a 2 Va a depender Mucho Del estado Emocional Esporreal Porque Esporreal Con un estado Anímico Correcto Le gana Rebaza Sí Yo también pienso Yo voy a pelar Un poco más A El corazón Sereste No Yo creo Que Esporreal Es mejor equipo En nombre Pero va a depender Mucho De cómo estén Ellas Y se han podido Entrenar Pagaron la cancha Pagaron la cancha Pagaron la cancha Deberían ahorita Hacer una colecta En Facebook Viste que hay una opción Para hacer una colecta En Facebook Donativos Donativos Para pagar la cancha Esporreal Pero a ver Hablemos GoFunding Andra GoFunding Para que la gente Que le da apoyo A la gente De Jorge Cristal Lo pueda apoyar Y para todas las personas Que han leído Los comunicados De Milagros Moy En Facebook Escúchenme Vamos a hablar Milagros Moy Cocina muy bien Y hace muy buena repostería Una vez me invitó Un pastel de mercuría Y era demasiado rico Debería Debería Un poco más de creatividad ¿No? Por ejemplo La chocoteja Charm Todos tenían que subir Una historia Comiendo una chocoteja Que habían preparado Milagros Moy La gente se enchufa La chocoteja Charm No, sí Y de verdad Milagros Moy Ha estudiado Para eso Cinco años Se han matado Y ya está Para grabarse Felicitaciones Milagros Pero bueno Terminemos ya Con la previa De la liga El día domingo A partir de la una De la tarde Regatas Lima Contra Rebasa Costa Basta 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 de sentir piedad Por los equipos Cuando se enfrentan Con un gigante Con Regatas Lima Bueno O sea Es que Vamos a hablar De la forma En la que fue Regatas Lima Regatas Lima Jueva Preciso Y rebasa Eso es lo que Le falta Le falta Definición de ataque No van a poder Ser Ahora le ganan Es como Goliat Con Con el otro ¿No? Pero David ya no David ya no Sí, pero viste Que hay un capítulo De los Simpsons Donde lo recrean Goliat versus David Y cuando David Finalmente gana Goliat Ganea Goliat Dice Washington Que está haciendo David Y la gente le dice No, pero nosotros No queríamos que muera Goliat Era un rey fantástico Cuando lo ves así Claro Bueno, después del domingo A las 3 de la tarde Alianza Contra Deportiva Alianza Y el último partido Que es el más interesante De la semana San Martín contra Hamza Ese va a ser el partido Sí Pobrecito Hamza Le tocó enfrentarse Regatas Y San Martín El mismo fin de semana Se juega el viernes A las 8 Contra Regatas Y el domingo A las 1.35 De la tarde Contra San Martín ¿Sabes cómo va a terminar Esto el lunes, no? En un comunicado De Gabó Pero Un comunicado Pero gigante Gigante O sea Prepárense para lo que viene O sea Ya ni siquiera Necesita ponerle publicidad Porque ya Todo el mundo está atento A los comentarios De El señor Gabó Los extraño Extraño sus comentarios El otro día Puso un comentario Super positivo Y no sabía qué hacer A mí me da risa Cuando a veces leo Los comentarios Y él está contestando Entonces A sus comunicados Debería agregarle Como un paréntesis Contesto comentarios Los primeros 10 minutos Y todo Están ahí Así El meme del gato Pero bueno Antes le sugeríamos Que si consigamos Comerity Manager Ahora no Por favor Nos das pauta En el programa Siempre Que no digan Que Hamza No tiene espacio En este programa Pueden decir Cualquier cosa En este programa Menos que Hamza No tiene espacio Además que Hamza Es un equipo Que Gago aparte Está trabajando bien O sea Trabaja bien mayores Tiene el problema Que siempre ha tenido Que no tiene refusión Pero ¿Qué equipo en Perú Tiene refusión? Ninguno Regata Espor Real Espor Real Espor Real ¿Tenía recepción o no? Sí pero Espor Real Tiene recepción Basándose en Milagros Moy Está ahí Y Katrin Velasco Tiene buena recepción Y está Andrea Enfuero Pero certificando El desarrollo deportivo De Chiara Claro Así es Yo moriría con Chiara Y yo pondría a Chiara Y que aprenda a recibir Le saquen todo Estás funcionando con Ángela Ángela está recibiendo mejor Sí Le sacan todo Así que Ángela está recibiendo mejor Y sí Y llora Y sí llora No llora ¿Por qué? ¿Cómo sabes? ¿La conoces? Porque es una mujer fuerte Y definida Y te puede sacar adelante Las cosas Ah Entonces las mujeres fuertes Tampoco pueden llorar En la cabeza En la cabeza Ya Y para todas las personas Que se van a poner Super sencilla Con esto Tijana Bostovic lloró En el partido contra Perú Y ahora es campeón Lloró De acabo Bueno Bueno no